¿Tienen alguna preferencia? Todas. De todas. Somos pansexuales. Pansexuales. Viva la pansexualidad. Que haces mucha falta en el hueso, dices. Gracias. El sexenio infame y la censura. O sea, cuando dices el sexenio del gobierno o de la... Mira. Que nos cuenten de las publivíboras, por favor. Ay, estuvo increíble. El lunes tuvimos una... Es nuestra entrega de premios. Abuchean a cada comercial, escogen al ganador. Tú cantas también, ¿no? Son las mañanitas que canta el rey David. Ay, pansexualidad de tu sac. Te las cantamos aquí. Cuando tienes la posibilidad de dirigirte a la gente, me parece que sí hay una responsabilidad. Para ser un buen artista tienes que estar comprometido. Y los artistas buenos siempre los verás comprometidos con la sociedad. Ustedes, como las reinas chulas del cabaret, ¿qué piensan de toda esta cosa nueva del stand-up? Está interesante. Es otro ejercicio. Claro. Pues, ¿no? Dicen cuando le cantan amiguita ama de casa, sin censura. Amiguita ama de casa, mujer trabajadora, cambia de nivel, cambia de vida, hazlo ahora. No estás agotada de la vida que te cargas. Trabajas todo el día y en tu casa caras largas. Llevan 20 años juntas. ¿No ha habido un pleito? Todos. ¿Vamos a terapia? ¿Votaron todas? Sí. ¿Votaron por él mismo? Peje a mí. Todo ha sido peje a mí. ¿En el vicio ha habido cuarto oscurito? Sí. No es porque me gusten las mujeres y quiera convertir a todas en lesbianas. Ok. Pero te invito a un cuarto oscuro.